hola qué tal amigos bienvenidos a realo virtual a un nuevo vídeo y esta vez sí primeras impresiones de oculus rift versión comercial por fin la tenemos en realo virtual tenemos tanto oculus rift como htc vibe así que durante los próximos días vais a tener impresiones tanto de oculus de htc y es que la realidad virtual comercial ha llegado a nuestras casas a la escala de habitación por cierto esta visión aérea no es casualidad vamos a poner el oculus rift un poco a prueba y hemos despejado un poco la sala para tener unos metros no es la escala de habitación más grande que podamos conseguir pero tenemos más o menos dos metros y medio de ancho y largo hacia el lateral un poquito más incluso y bueno va a estar bien tenemos sólo un sensor o un constellation esperamos el segundo cuando llegue los todos los famosos touch pero nos puede servir para ponerlo un poco a prueba vamos a verlo robianos bueno robianos pues aquí estamos dentro del rift estamos de pie estamos en escala de habitación y dentro de oculus dream deck experience vr una serie de recopilación de demos que ha preparado oculus y bueno esto es especial para mostrar a gente que no conoce la realidad virtual a vuestros amigos familiares primero porque funciona muy bien aquí podemos buscar defectos pero vamos a encontrar pocos son ellos quien lo han hecho y la verdad que está muy bien vamos a empezar por una primera demo que estamos dentro como una especie de submarino imagino que será y está muy bien para ver un poquito la escala de habitación vamos a ello bueno robianos pues aquí estoy estoy dentro de un maldito submarino es una sensación espectacular de estar aquí de pie puedo andar me puedo mover por la sala me puedo asomar aquí me veis vamos a poner aquí un poquito los límites de constelación me vengo para acá la cámara mental está perfectamente me puedo agachar puedo caminar puedo puedo venir por aquí por este pequeño pasillo que parece que no se puede entrar aquí me va me limita ya el cable pero bueno la verdad que es un poquito corto te necesitaremos algo de alargadores y a ver que os puedo poner una demo que me encanta la del dinosaurio esta es impresionante ahora iremos hablando sobre datos técnicos sé que os encantan aquí bueno estoy en una sala enorme de gran tamaño una especie de sub museo y mirar quien viene al fondo es un dinosaurio decir que el efecto screen door lo han reducido bastante el pixel lo tienes que buscar en este tipo de demos muy pequeñito se ve ahí está aquí viene el dinosaurio y bueno vamos a ver si no me ve se supone que no ve mucho no bueno aquí me puedo agachar bueno bueno tranquilo no te voy a hacer nada tienes hambre y señores mirar me pasa literalmente por debajo impresionante la sensación esto se lo ponéis a alguien que nunca ha probado esto y bueno lo deja el bien se me ha quedado un poquito el menú bajo porque estaba agachado pero bueno se ve perfectamente que más mirar esta os va a gustar si alguno tenéis vértigo no os la recomiendo mirar dónde estamos estamos en lo alto de un edificio en una especie de manhattan o nueva york y bueno 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 mirar la altura acojonante la sensación de de estar en el en el borde y palmer aquí está para verla que con con el deca 1 madre mía joder ha pasado tiempo bueno y es que me pueda sumar a la barandilla madre mía quiero agarrarla quiero los todos palmer impresionante impresionante aquí ya no me atrevo o sea puedo puedo salirme de la demo pero no 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 quiero avanzar muy bueno muy bueno ponemos otra bueno algunos os estaréis preguntando por este famoso efecto ley de clare algunos no lo conoceréis pero bueno si seguís un poco nuestro foro en real o virtual ha dado mucho que hablar ese efecto que produce la luz con con la lente una especie de de reflejo esa sensación de que la lente se están hasta sucias por ejemplo en esta demo no hay nada de defecto lo pueden buscar un poquito en algunos puntos se produce sobre todo en zonas oscuras y en títulos y si todo está negro y vemos unas letras en en blanco vamos a ver una proyección luego lo explicaremos con el corto de de henry que lo pondremos un poquito pero bueno vamos a seguir hablando de viento demos vamos a poner esta que está muy bien es una especie de de maqueta en en miniatura aquí la veis acojonante señores mirar el avión pasar aquí me dan ganas de de cogerlo y bueno mirad mirad esto el detalle el detalle que tiene la maqueta sin unos gráficos tampoco exagerados pero bueno esto es así simulando el cartón mirad que podemos ver el 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 aquí el cartón me puedo meter debajo de ella bueno está está muy chulo es todavía imaginaros los juegos de estrategia cuando tengamos los controladores de movimiento jugar a un ace of empire es un madre mía yo bueno que te puedes sentar tranquilamente imaginaros la maqueta aquí debajo te sientas aquí te pones a jugar a dirigir tus tropas bueno las posibilidades que tiene la la realidad virtual no es que di solo con la primera persona será será un grave error pero luego vais a ver la cristales acojonante venga ponemos ponemos otra demo está muy muy colorida para los más para los más pequeños en esta demo se muestran también un poquito las virtudes del sonido es muy bueno lo de los cascos todo un acierto suena muy bien si no somos si varitas es del sonido a mí me están encantando a mí me encanta mucho el sonido pero suenan bastante bien y bueno aquí mira dónde estamos en medio del campo aquí uno invita aquí a sentarte con estos amigos estos polígonos de animales tranquilamente y por qué no nos podemos acostar aquí en la hierba y disfrutar de una jornada veraniega del fresco es una pasada sigue muy bien la cámara amigos como como veis vamos a intentar ponerla un poquito a se me acaba la demo bueno ahora haremos más pruebas no os preocupéis robianos venga ponemos una última venga aquí el nuestro amigo este o extraterrestre hola qué tal amigo cómo estás te daría la mano pero no tengo controlador de movimiento estoy limitado a andar estoy limitado a la cabeza que no es poco robianos pero bueno ahí tenemos htc vibe que ya pues ya puedes usar los controladores y bueno aquí estoy aquí en un espacio lunar un planeta desconocido puedo andar aquí me como la escalera va bastante bien vamos a meternos al lateral la cámara tiene mucho fob aún no he perdido aún no he perdido el fob no lo he perdido aquí aquí lo pierdo estoy bastante lejos yo creo que me salido de de la cámara y bueno mirar voy a poner otra demo y me voy a acercar hacia constellation tiene bastante ángulo desde cerca también que podemos poner esta demo de los espejos aquí estoy delante de 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 un espejo estoy no sé por qué no sé si lo tengo muy calibrado estoy un poquito bajo pero mirar me puedo acercar al espejo ahí me puedo ver y vamos a acercarnos a constellation mirar dónde estoy aquí aún me coge mirar dónde estoy bueno es que ya me salgo de 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 la demo y aquí pierdo ya pero es que estoy encima y pierdo el posicionamiento muy bien muy bien a mí me ha sorprendido la la cámara con sólo un sensor imagina cuando tengamos los dos bueno señores un real en ya en cuatro momentos showdown wow aquí estamos estos señores acojonante estoy andando literalmente por la calle esquivando balas escombros bueno 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 los chulos cuando disparan y ve la bala venir mirar 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 es impresionante la verdad que gráficamente está muy bien bueno en realidad puede hacer mucho más esta demo tiene ya tiempo mirar la bala joder la puedo atrapar pero no me quiero imaginar juegos juegos de esta manera espectáculo visual también puede impresionar ponerla ya los colegas y decir mirar como como hay que jugar ahora los videojuegos dejaron la playstation bueno no que va a venir playstation vr pero me podéis comparar jugar en un ordenador con esto madre mía muy bien estaremos también para para mostrar es importante calibrar bien constelación medir bien la distancia entre vuestros pies y vuestros ojos yo mismo estoy un pelín bajo ayer estuve tocando y no sé si he movido él es con selección pero sí sí luego lo que libras bien bien la escala es perfecta bueno robianos bienvenidos a la kiss tail este juego tan colorido tercera persona en realidad virtual y bueno yo voy a contar a mí me ha encantado literalmente mira aquí a nuestro amigo con todo con todo detalle vamos a ir mostrando un poquito que tal el juego si me veis sentado este juego lo vamos a jugar sentado ahora veréis que me puedo poner de pie me puedo mover un poco por el escenario pero mirar qué chulada o sea es que las miniaturas en realidad virtual quedan impresionantes venga vamos a poner el juego en la historia no os muestro el la intro del juego ya la veréis es un juego que vais a tener todos si tenéis oculus rift y qué decir yo he jugado bastante a los juegos de de plataforma me encantan y cuando empezaron a salir los mario 3d a mí me gusta mucho mario los he jugado mucho en el nintendo en super nintendo luego con nintendo 64 que salían en 3d en la gamecube a mí el problema es que me cansaba tenía la sensación todo momento que tenía que ir girando la cámara es que me estoy dejando monedas me estoy dejando cosas aquí mirar yo la cámara automática va siguiendo un poquito al personaje pero tú tú eres el que el que la mueves en todo momento vas a ir mirándolo y en un determinado momento yo puedo mirar hacia atrás y decir ah si ahí tengo hay cosas ahí me estoy dejando monedas y el personaje está en el otro lado y le digo venga vamos para acá y las cogemos decir que va espectacularmente bien muy suave los 90 hercios son impresionantes aquí yo que sé el efecto screen door se ve un poquito ese ese punto pero pues muy pequeño comparado con los kits de desarrollo y cuando llevas un rato jugando no no ves nada y mirar yo estoy aquí jugando sentado pero me puedo mover por el por el escenario vale puedo venir o buscar otra otra perspectiva me puedo acercar aquí al amigo hey date la vuelta se cae de culo al al verme bueno es espectacular jugar de esta manera venga vamos a movernos un poquito a ver qué tal la mecánica del juego más clásica imposible es un guiño total a mario bros en el sentido de que bueno es recolectar monedas conseguir vidas tienes el salto el movimiento este también lo tiene lo tiene mario y se maneja muy bien aquí sí sí me caigo al agua muero vale aquí te explica el movimiento de coleteo nada más le das aquí a nuestro colega este y salen unos que desaparecen unos diamantes los diamantes no están todo el rato aquí puedo subirme y coger esa moneda aquí te explica el doble salto tenemos doble salto esta primera pantalla hacemos como un tutorial vale y ya veis es que lo bueno de mirar es que me dejado algo mirar el horizonte como como ven la profundidad el efecto de profundidad está está muy muy bien conseguido a ver os explico un poquito el famoso bler ese efecto que produce la luz con las lentes si miro esos farolillos en este caso puedo ver como una pequeña proyección en este caso da el pego porque son lámparas ese efecto en la realidad también se puede se puede producir vale si viene un poquito al sol vamos a ver en el sol no si que lo veo pero es como el efecto ese que produce el sol cuando vamos en el coche no sea en este caso hasta queda bien a ver queda bien uno me diréis no queda bien es un incordio no me molesta en mi caso en ningún momento hay gente que pueda que pueda tener los ojos un poquito más más sensible yo de momento ya os digo concretamente aquí no me molesta luego veremos el corto ahí es un poco más escandaloso seguimos aquí cogiendo monedas el juego muy 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 divertido aquí vais a pasar horas entretenidas también es un muy buen juego para para mostrar a gente que haya jugado ya mucho a los videojuegos y no y no conozca la realidad virtual y mira ahí me han dado un toque pueden pueden alucinar imaginado un rayman por ejemplo otra saga que me encanta las posibilidades son muchas mismamente un juego de plataformas clásico en 2d o bueno puede ser en 3d pero esa cámara de frente también puede quedar muy bien y lo vamos a demostrar aquí otro guiño a mario bros no es una tubería pero vamos para adentro mira aquí aquí es como se está jugando a un juego clásico 2d de toda la vida de plataformas os acordáis del titus bueno aquí es que está muy chulo te puedes acercar para ver los detalles es una pasada es una pasada aquí accionamos el error aparecen aquí unas monedas un diamante de premio siempre hay que ir golpeando a todo lo que veáis porque siempre aparecen monedas a ver aquí en el barrio si me ha dejado alguno las animaciones son geniales son geniales vámonos y aquí salimos no nos hemos dejado nada y pasamos esta primera parte del nivel es como una fase del nivel aún aún no lo hemos terminado ahí vemos tengo aún tres corazones mirar esta catarata que que bonita bueno es que aquí a veces es lo que pasa te dejas el personaje ahí y te pones a observar el escenario muy bueno no ves ahí he golpeado esa lámpara y hay monedas por todos lados aquí estas están escondidas cuidado de no caernos hola que tal hola que tal bueno todos los farolillos dan monedas vale y vosotros tenéis algo aquí aquí explica lo del salto este al pulsar el gatillo derecho hacemos un super golpe crack y salen más monedas nos dedicamos a recolectar monedas otro por aquí golpeamos bueno rovianos yo aquí no puedo tirar horas tenemos que pensar en cortar el vídeo y ver otro pero dejarme unos minutos más al final nos ponemos aquí en real o virtual a probar con los análisis y al final no podemos jugar rovianos y amiga este hueco no puedo coger mira un pollo un pollo volador que viene hacia mí hacia la cámara que te vienes conmigo o qué y aquí cogemos estas son monedas que tienen más valor y tienes que ir rápido porque si no desaparecen joder es que mirar o sea es que estamos esta sensación de ver realmente el tamaño del juego este juego de plataforma en una pantalla incluso lo que estaréis viendo vosotros ahora mismo bueno la gente que tiene ya oculus sabe perfectamente lo que estoy describiendo pero si no lo tenéis no os puedes imaginar aquí la sensación de tamaño del escenario de profundidad de decir es que puedo ir allí me puedo asomar por aquí me levanto aquí y miro joder veo el agua caer es brutal rovianos me encanta venga otro poco más y os prometo que lo quito mira que caña joder si es que guau el agua que chulada como se ve el agua hay mi espometra aquí dentro la calavera que chulada en serio yo creo que le queda poco a la fase creo que termine arriba voy a ir rápido para que veáis como termina el nivel que tenemos ahí la cosa se pone seria en la que este que tiene pinchos joder menos que he comido todos si soy un paquete lo se y aquí la cosa sube bueno bueno aquí es la escalada venga no demostrando todos los paquetes que soy ahí está cerrado y bueno esto tampoco es la prueba más difícil pero mira está chulo verlo esto le falta un poco un poco de velocidad no es el prince of persia ahí que queda jodidísimo pasar aquí es un poco más fácil y esto que es ah mira también podemos disparar a imaginar el espectáculo si no tuviéramos este control de cámara con la cabeza para apuntar con esto algo tan simple tan intuitivo lo bien que funciona en realidad virtual y aquí que pasa nos teletransportamos y avanzamos por aquí y atención que la cosa se pone chunga los enemigos nos disparan creo que el nivel acaba ya pronto aquí bueno bueno aquí hay muchos enemigos paso de vosotros paso de vosotros quiero ver como termina el nivel como dicen a saco y por aquí como subo ahí arriba y me he viajado ah por aquí estoy ciego unas moneditas nunca vienen mal ey cuidado con los pescados y bueno pues por si fuera poco otro guiño a Mario aquí imagino que es como la bandera la bandera uy que mal lo he hecho es más jodida que en el Mario en el Mario y va a toda velocidad coge las carrerillas bueno no 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 he conseguido mucho bueno pues una bonita escena para dejar y vamos con otra historia bueno famoso corto de Henry y famoso efecto clare aquí la verdad que Foculus nos ha hecho un buen favor para con su con su película para explicar este efecto que es el efecto glare como hemos dicho antes donde se produce un reflejo de lo que estamos viendo en pantalla sobre un fondo negro en nuestra lente es molesto en este caso si en este caso ahora mismo estamos ante un fondo negro y no es totalmente negro meten un poquito de de gris para imagino disminuir el efecto pero no lo consigue del todo eh os acordáis de esas letras que utilizábamos en cuando hacemos trabajos en el Word esas famosas letras así de esos títulos que ahora mismo nos parecen cutres han evolucionado el tema de las de las fuentes y pues aquí se produce un poco ese efecto veo como de las letras salen una proyección hacia mí en función de de donde yo esté a donde yo esté mirando eh y bueno eh puede resultar molesto si tenemos que leer mucho vale y gente a lo mejor que sea más sensible a reflejos eh en la vida real incluso eh vamos a darle al play y vamos vamos viendo aquí también estamos blanco sobre negro aquí veo un poco de de reflejo diríamos en toda la lente molesto para mí no aquí aquí es bochornoso aquí es blanco sobre negro este es el 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 ejemplo más bestia para mostrar el efecto clare aquí de nuevo aquí sí que tenemos letras 3D una vez hay un pollo que se llama Henry Henry quería nada más que encontrar una amiga pero él le asiste a a todos los que se conocen y por eso también lo veo tengo la sensación de que está un poquito sucia la lente o desplazarse o desplazarse es lento ser un hueso hasta que en el día de su aniversario él hizo un deseo que cambiara todo si miro un poquito al sol veo un efecto para mí natural estamos mirando al sol, es intenso veo un poco de, no molestia, pero veo el reflejo del sol en mis ojos y luego por aquí, pues bueno, ya está un poquito más medido es una escena bastante luminosa puede estar ahí la sensación y es que, Robiano, si buscamos defectos lo vamos a encontrar siempre ahí está nuestro amigo Henry qué deciros de este corto, es bastante bonito para los más pequeños aquí esto invita aquí a sentarme y esperar que venga aquí nuestro amigo el anfitrión, Happy Birthday, su cumpleaños no lo vamos a ver entero vamos a ver un poquito os voy comentando desde que seguimos Oculus Rift hemos pasado por los prototipos diferentes tipos de lentes aquí han optado por usar unas lentes híbridas Fresnel con cristal, no sé qué tipo sé que son híbridas y bueno, han mejorado muchas cosas hay menos deformación el efecto Screen Door es muy pequeño lo mismo, si lo buscáis ahí está, no desaparece completamente compararemos con HTC Vive el efecto Glare ellos sí que han optado por lentes Fresnel puras y bueno, ya haremos comparaciones ah, mira ahí la maliquita bueno, que está la tarta bueno, hay que decir que tampoco se la ha currado mucho es una fresa y una vela y no sé, lo veo un poco aquí solitario ¿qué te pasa? mira, mira como nos mira estamos aquí los rovianos acompañándote aquí en tu cumpleaños bueno, ha pedido un deseo vamos a ver qué ha pedido nuestro amigo ¿habrá pedido un Oculus Rift nuevo sin el efecto Glare? no, no seamos malos la escena se oscurece aquí, bueno, pues efecto Glare pues puede haber pero no sé veo luminosidad aquí quedan muy bien aquí los negros no están muy mal un poquito grises y atención a los globos cobran vida y aquí viene bueno, bueno esto se lo ponéis a los niños si alucinan van a querer globos de estos para los cumpleaños está muy chulo aquí es un espectáculo de color de luz de música míralo, míralo qué contento le da ahí un abrazo bueno, ha sido ha sido sin querer no lo toméis mal claro, el pobre no no sabía que tenía púas y estos se acojonan bueno, Robianos ya veréis el corto el corto vosotros mismos no, lo voy a desvelar está muy chulo muchas gracias bueno, Robianos aquí termina el vídeo os recuerdo que nos podéis seguir en nuestra página realovirtual.com tenéis de todo para contactar con nosotros y seguirnos Facebook Twitter en Google Plus así que nada nos vemos en otro vídeo adiós Robianos ¡Gracias!